Muy buenos días, estamos aquí en Radiolab UGR haciendo un nuevo programa desde casa, en este programa que hemos titulado UGR en Casa, en esta iniciativa que como sabéis se está desarrollando en la dirección ugrencasa.laviengranada.org y en la que intentamos conectar a gente que está vinculada de alguna forma u otra con la universidad, a la ciudadanía granadina también, con lo que estamos haciendo todos en nuestras respectivas casas. Hoy tengo el placer de tener conmigo a Patricia Martínez, que es dietista y nutricionista. Muy buenas Patricia, bienvenida a este programa. Buenos días, encantada Javier. Gracias por aceptar la invitación y voy a explicar un poco que el motivo de que estés por aquí es porque recientemente la Asociación Española de Nutrición y Dietética presentó un documento de recomendaciones de alimentación y nutrición y es lo que te comentaba antes, es decir, en unas circunstancias tan especiales como esta, la alimentación y la nutrición cobran un carácter especial o por decirlo de alguna forma una importancia todavía más fundamental quizás de la que ya tiene. ¿Tú cómo lo estás haciendo? Pues sí, bueno, la verdad es que a un ritmo prácticamente frenético estamos intentando desde tanto desde la Academia Española de Nutrición Humana Dietética, desde el Consejo General de Dietistas Nutricionistas de España y sobre todo desde la Red de Nutrición Basada en la Evidencia, en conjunto con varios grupos internacionales de investigación basada en la evidencia y fundaciones, nos hemos reunido pues para recoger toda la documentación científica relacionada con, bueno, pues con la crisis española que estamos teniendo actualmente con el COVID, con el COVID-coronavirus, ¿no? Entonces, pues efectivamente hasta día de hoy no sabíamos qué relación de la alimentación podía existir, bueno, pues con este contagio, con esta situación tan importante y, bueno, pues en un periodo de tiempo muy, muy, muy corto hemos tenido que revisar todo, todo, todo lo que había para establecer unas recomendaciones que pudieran, que pudieran tener las personas que ahora mismo están en confinamiento, claro. Y rápidamente habéis hecho este documento de recomendaciones que además, claro, es que hay mucha incertidumbre, es decir, no sabemos la relación, como bien dice, de los alimentos con el coronavirus, es decir, no sabemos… Bueno, parece que está claro que cocinar los alimentos no es ningún problema, ¿no? Ajá, no, efectivamente. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria ya ha decretado que no existe transmisión por ningún tipo de alimento del virus. O sea, podemos estarnos relativamente tranquilos por ahora de que no hay ninguna alerta alimentaria relacionada con la transmisión del virus a través de los alimentos. Y eso prácticamente desde el primer día se estableció, se estudió y por ahora no existe ningún tipo de transmisión en este instante, salvo lo que es la superficie del alimento que nosotros podamos… Claro, es decir, con el contacto con los alimentos, sí, ¿no? Es decir, hay que lavarlo, etcétera. Efectivamente, efectivamente. O sea, por esa parte la seguridad alimentaria básicamente es por tema de higiene, de higiene en contacto con los alimentos sí hay que tener las medidas preventivas, pero bueno, relativamente podemos estar tranquilos de que no se va a transmitir por los alimentos. Y una vez cocinados tampoco vamos a tener un problema. Vale. Y el otro aspecto es la lista de la compra. ¿Cómo hacemos? ¿Qué deberíamos comprar? Es decir, sabemos que normalmente, ya sabemos, ¿no? No sé si es adecuado o no, pero lo de la regla del plato, ¿no? Que la mitad del plato sea verdura y el otro cuarto proteína, el otro cuarto hidrato. ¿Cómo tenemos que hacer la lista de la compra? ¿En qué tenemos que centrarnos? Claro. Bueno, lo primero que hay que saber y es súper importante es que a día de hoy no existe ninguna relación o no hay ninguna dieta, ninguna forma de alimentarse en particular que vaya a prevenir o curar o mejorar ninguna situación patológica relacionada con el coronavirus, ¿vale? Porque, bueno, ya sí es cierto que se están alentando de que, de que, bueno, ciertos, bueno, pues, pseudo profesionales están lanzando mensajes acerca de si consumir un alto contenido en vitamina C o consumir cientos minerales puede ayudar a prevenir la infección. No. No hay ningún tipo de dieta o forma de alimentarse que cure el coronavirus, tampoco. Pero sí es cierto que es muy importante en esta etapa de nuestra vida que está muy, muy justificado alimentarse bien durante el confinamiento. Y dado que el abastecimiento está siendo bastante efectivo, de que podemos adquirir cualquier tipo de alimento en este momento, ¿vale? Salvo en ciertas comunidades autónomas, lo que es en la zona de Granada, no estamos teniendo ningún problema de abastecimiento, pues, está más que justificado el emplear los modelos de dieta equilibrada y de ajustar, pues, todo la organización mensual, la organización del menú en casa para que todos nos alimentemos bien. ¿Qué tenemos que tener ahora? Súper, súper importante, pues, que no se nos debe de descuidar los alimentos frescos, sobre todo eso, porque quizás es lo que más consumíamos de forma paulatina y lo adquiríamos de una forma más frecuente. Y ahora no podemos ir a comprar, no podemos ir a comprar con relativa frecuencia, tenemos que adquirir casi todo en la mínima compra posible para no salir de casa. Y resulta importante, pues, hacer una buena organización. Efectivamente, las pautas de alimentación equilibrada. Debemos consumir un, pues, bueno, pues, un porcentaje de hidratos de carbono, sobre todo en forma de legumbres, pasta, arroces, que supongan aproximadamente un 50% del valor calórico total. No debemos pasarnos, no debemos pasarnos siempre con el consumo de proteínas, que esto siempre lo hemos tenido muy presente. Y ahora que tampoco estamos haciendo un movimiento exagerado de ejercicio y movernos lo mínimo posible, aproximadamente entre un 12 o un 15% del valor calórico total en proteína estaría bien. Y, bueno, pues, un 30% de todas las grasas en forma de aceite de oliva, frutos secos, grasas, sobre todo, esenciales para nuestro organismo. Y, sobre todo, y muy importante, mantener una buena hidratación. Teniendo esto presente, el paciente sano, que está en casa confinado, es lo que más tiene que tener en cuenta, que es el momento de cocinar. Y es el momento de darle importancia. Y aquella gente que se encuentre mal, es decir, ¿qué pautas tiene que seguir a la hora de alimentarse? Porque, claro, no es lo mismo, entiendo, ¿no? Es decir, vosotros, por ejemplo, en el documento, en función de si estamos hablando de alguien con cierta sintomatología, ¿no? De estos síntomas que llegamos hablando, debería alimentarse de otra forma, ¿no? Efectivamente. Tenemos que distinguir, al fin y al cabo, tres grupos de personas, ¿vale? Por un lado, tenemos el paciente sano, que está en casa, está confinado, tiene que tener más pautas de alimentación saludables. Por otro lado, tenemos un paciente infectado, un paciente contagiado, que tiene, sobre todo, síntomas de anorexia y deshidratación. Este paciente, pues, debe de intentar seguir la alimentación dentro de lo máximo posible, puesto que normalmente dejan de comer y, sobre todo, dejan de hidratarse. Es, digamos que son las dos pautas fundamentales para que, para que este paciente contagiado mantenga una buena nutrición. Y después tenemos un paciente ingresado en la UCI. Este paciente ingresado en la UCI, pues, debe de tener un soporte nutricional adecuado para que durante su ingreso hospitalario la nutrición no se convierta en un problema añadido a toda su enfermedad, que normalmente suele ocurrir, lamentablemente, en la mayoría de los pacientes ingresados, independientemente sean de coronavirus, a que sean cualquier tipo de enfermedad. La nutrición suele ser, bueno, súper, súper importante para que su distancia espatalaria sea inferior. Oye, una pregunta. Deberíamos, como tú bien has dicho, ¿no? Tenemos que espaciar los periodos de compra. Nosotros, por ejemplo, aquí en casa solíamos comprar casi cada día el tema de la fruta, la verdura. Como tenemos que espaciarla, ¿qué alimento nos podría recomendar que podemos comprar porque duran? Por ejemplo, estoy pensando en las manzanas, ¿no? Que es un alimento que es fruta que además dura bastante, que tarda bastante en ponerse malo. ¿Qué otros alimentos podríamos tirar de fresco? Y visto de otra forma, ¿podríamos comprar también congelados, por ejemplo? Sí, por supuesto. En el caso de las frutas, tenemos poca movilidad. En este momento, lo cierto es que las que están de temporada son posiblemente de las que más aguantan. Por ejemplo, pues la manzana, el plátano en esta estación del año suele tener un poco más de tiempo de caducidad. Y las peras, por ejemplo, y ahora pues podemos consumir fresas, podemos consumir uvas. O sea, lo cierto es que la fruta pues está en un periodo intermedio de que nos dure mucho o nos dure poco. Quizás eso puede ser uno de los mayores problemas, el que nos va a suscitar el tener que acudir al supermercado más habitualmente si queremos cumplir las recomendaciones. Vale, pero en el caso de las verduras, podemos atender a cualquier tipo de verdura congelada en todo momento y comprarla fresca y cocinar y congelarla. En este caso, las legumbres debemos de tenerlas muy presentes para mantener un buen estado de salud y afrontar todo el óptimo de salud que nos pueda proporcionar las legumbres que hoy día las tenemos y son parte de la alimentación mediterránea. Oye, no te quito más tiempo. Vamos, nos están viniendo muy bien, yo creo, todas estas recomendaciones a todos los que nos están escuchando. Aprovecho también, vamos a subir el documento de recomendaciones, lo vamos a subir a esa plataforma que he comentado al principio, augerrencasa.lavingranada.org, bueno, para que la gente la tenga a su disposición. Y bueno, pues a toda la gente que pasa por aquí le estamos preguntando un poco qué hacéis en el ritual de las ocho de la tarde en el balcón, salí al balcón, tenéis animación de algún tipo. ¿Cómo lo estáis haciendo a las ocho de la tarde en ese pequeño momento que estamos teniendo todos de liturgia social? Sí, bueno, yo personalmente, yo te refieres a… Sí, por ahí, por tu barrio, sí. Bueno, yo tengo la suerte de tener dos niños de seis y, bueno, de siete y ocho años y, bueno, estamos en un ritmo frenético de actividades diarias. Por supuesto, en casa tengo personal sanitario, con lo cual el aplauso es fundamental para, bueno, para ahora mismo las personas que estamos aquí, que somos sanitarios. De hecho, el papá tiene que ir y venir del hospital, por supuesto, entonces le aplaudimos con mucha gana. Y mi hijo, dentro de sus actividades, bueno, pues, diarias en casa, el aplauso, por supuesto, no está exento. Tienen que… Ellos mismos ya directamente salen a aplaudir a la ocho de la tarde. Lo vivís personalmente, ¿no? Sí, lo vivimos, lo estamos viviendo, lo estamos viviendo, la verdad. Todo el tema de las personas que están trabajando, pues, a piñón, con escasos recursos y con una presión diaria importantísima. Y, bueno, pues, sobre todo ahora, precisamente en los hospitales de Granada, la alimentación, aunque siempre ha estado presente, se le está dando un papel fundamental. Fundamental. Y, bueno, pues, tenemos la suerte de estar en contacto con esas personas en Granada. Y una última pregunta. ¿Nos podrías recomendar algún libro o alguna peli o alguna serie o algo de lo que estés utilizando ahora en este tiempo que estamos pasando en casa? ¿Alguna recomendación que nos puedas hacer? Bueno, sí, por supuesto. Lo que es que yo ahora me paso el día leyendo documentación científica, no tengo otra actividad. Estamos en un ritmo frenético todos los grupos que estamos ahora mismo trabajando, pero si tuviera un poco de tiempo, pues, no dudaría, no dudaría en leer todo lo que está escribiendo Moulet, uno de los científicos y químicos más importantes de España en relación al COVID. La verdad es que siempre lo he recomendado a todos mis alumnos y Julio Basulto también me encantaría que fuera recomendado, la verdad. Podemos seguir algunas de esas cuentas, ¿no? Entiendo también que son también medios de información para referencia. Son medios de información bastante veraces, nada radicales, porque también hay que tener un poco de sentido común en estas circunstancias. Y todo lo que se publique y todo lo que salga a la luz va a ser estrepitosamente revisado al dedillo para todo lo que se escriba a día de hoy tenga la suficiente certeza de que lo que es recomendado sea basado en evidencia científica. Vamos, que cuidemos, igual que cuidamos nuestra dieta alimentaria, que cuidemos también nuestra dieta informativa, que como tú me has dicho al principio, pues, hay muchos bulos por ahí corriendo, que si no se quema vida, en fin, tener mucho cuidado también. Lo estamos revisando. Sí, sí, sí. Lo cierto es que ya nos han encargado, bueno, revisar todas las documentaciones científicas acerca de la vitamina C, por ejemplo, las gárgaras con sal. Y actualmente estamos ya elaborando por parte de la Academia Española de Nutrición y Dietética el documento para la vitamina D. No adelanto nada porque lo ideal es que estéis pendientes de estas cosas porque no podemos decir nada hasta que no revisemos la documentación científica, que es lo que siempre decimos. Tenemos que ver exactamente si esto se puede recomendar o no se puede recomendar en esta situación bajo un revisado científico exhaustivo. Pero obviamente hacer caso es la primera regla de Olora. Hacer caso a expertos como Patricia Martínez, que nos ha hablado hoy de esa alimentación y nutrición que tenemos que hacer en tiempos de confinamiento, que no cambia mucho realmente a la que hay que hacer todos los días. Pero efectivamente a lo mejor sí que es verdad que en la compra hay que pensar un poco mejor o planificar un poco mejor aquello que vamos a comprar. Patricia, muchas gracias por compartir tu conocimiento con todos nosotros y por darnos esas pautas que yo creo que nos van a ser muy útiles y que, como decimos, tenéis a vuestra disposición en la plataforma en ugrencasa.laviengranada.org. Patricia, que lo he dicho, muchísimas gracias por estar aquí. Enhorabuena también por ese documento, esas recomendaciones que yo creo que nos son muy útiles. Y nada, estaremos muy atentos. Y en cuanto lancéis alguna otra recomendación de ese tipo, pues te invitaré de nuevo a que estés por aquí por estos micros. Perfecto, Javier, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y nada, pues nos vemos a las redes. Muy bien, Patricia, hasta la próxima. Hasta la próxima.